La cosa es que no sé dónde va esta pieza y creo que va por aquí Espérate, ahorita lo ve que tengo una noticia para ustedes ¿Qué pasó? ¡Hola, Juego Amigos! ¡Hola! ¿Cómo están? También a ustedes les tengo una noticia Y eso hace que Juego Juguetes y Coleccionables Regresa a la televisión ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! A través de la señal de cadena H Y la tele que une estaremos Próximamente Omar Marisol Yo ¡Está increíble! ¡Agua, cara, la... ¡Juanma! ¡Juanma, Checo! Las manos mágicas y misteriosas Y todas las secciones que ya conocen Como son las visitas a los coleccionistas Las visitas a las jugueteras ¡Eh, eh, eh! Los box y notijuegos Así es Y todo Vamos a tener todo lo que ustedes conocen En la televisión A través de cadena H La tele que une A partir de enero del 2017 No se pierdan Juegos Juguetes y Coleccionables